Música ¿Cómo la haré para que sepa que la amo? ¿Y qué me tiembla las manos cuando se queda mirándome? ¿Y qué haré si ella pronto conoce las cosas que estoy haciendo? ¿Qué significan más que simple amistad? Voy a tener que decírselo todo Y tengo miedo a que me diga que no Estás convertido en algo especial Como lluvia que cae Vas mojando mi corazón De dulzura y felicidad Eres lo que yo imaginé Eres mucho más Vas sembrando en mí una ilusión Y si es un sueño no quiero despertar Porque me siento feliz Cuando estoy cerca de ti Y como luz que ilumina Así eres para mí Música Quiero saber ¿Por qué te quedas callada? Cuando escuchas mis palabras A veces tantas te hacen reír Quiero tener Tus manos entre mis manos Sentir muy cerca tu cuerpo Para ser mi sueño realidad Pero no sé Lo que yo en ti provoco Estás volviéndome loco No aguanto más Y voy ahora a hablar Te has convertido en algo especial Como lluvia que cae Vas mojando mi corazón De dulzura y felicidad Es lo que yo imaginé Es mucho más Vas sembrando en mí una ilusión Y si es un sueño no quiero despertar Porque me siento feliz Cuando estoy cerca de ti Y como luz que ilumina Así eres para mí Y te metiste En lo más profundo de mis sueños Y ahora estás En el centro de mi corazón Te has convertido en algo especial Como lluvia que cae Vas mojando mi corazón Vas mojando mi corazón De dulzura y felicidad No eres lo que yo imaginé Tú eres mucho más Vas sembrando en mí una ilusión Y si es un sueño no quiero despertar Porque me siento feliz Cuando estoy cerca de ti Y como luz que ilumina Así eres para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!